Hola 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 señor origel ¿Qué pasó? Muy bien muy bueno Ay que seguridad Oye estoy transmitiendo aquí en vivo en el canal de youtube este, aquí te tengo en la línea Ay huevos, debías de decir eso Pues no andes diciendo cosas Tú ya te me estás ofreciendo No, no, no No te equivoques No te equivoques ¿Cómo estás Juan José? ¿Qué andas haciendo? Aquí encerradito Pues eh Con mis niños ¿Qué más hago? En la mañana estuve pintando Y luego ya este Estaba viendo ahorita lo de Que me da tanta tristeza lo que ha pasado Con el rey de Juan Carlos de España Estaba viendo en esto Pero pues bueno pues también ¿Para qué anda de uña? Mira Bueno pues A todos se les van las manos ¿Cómo dicen que cuando está bien abierto El, 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 el arcón Hasta el más Pues sí Lo malo que yo no Nunca me pusiste ningún arcón abierto Pero bueno Pues no, pues en ese tiempo no había arcones Oye Juan José, te estoy hablando por lo siguiente Sí Que necesito que me saques de una duda A ver ¿Qué tan cierto eso? ¿Qué tanta información tienes tú? Respecto a que ya El próximo miércoles 12 de agosto Se dicta la sentencia del caso que tienes con Flor Rubio ¿A quién te dijo eso? Pues ya sabes Ando de madre ardiendo en los juzgados Ya soy licenciada A mí nadie me ha dicho nada Todavía no me comprendí Nadie me ha dicho nada ¿En serio? No, sí Ah mira te voy a avisar De una vez 12 de agosto del 2020 La ministra va a ser Norma Lucía Piña Hernández El secretario que va a dar cuenta Va a ser licenciado Adrián González Utuzaspegui Y eres el número uno de la lista De ese día de la serie de sesiones Que van a tener De asuntos que van a atender Eres el número uno Tú y Flor Rubio 12 de agosto Y ese día se dicta la sentencia Ay Dios mío Pues no, ahorita Hasta ahorita yo no sabía nada La verdad Pues ve preparando tu traje sastre Para ir yo creo ¿No? ¿O qué? No, pues no sé No sé No sé nada No sé si tenga que estar Si no tenga que estar No sé Nadie me ha comunicado eso Vamos a ver Oye ¿Y qué te provoca saber que ya estás cerca? ¿Ya vas a terminar con este lío? ¿Te da nervios? ¿Te da emoción? Pero que ya Que sea lo que sea Pero ya, ¿no? Digo Lo que digan Pues ya ni modo ¿Ya qué? Pero hay posibilidades de que ganes La misma posibilidad de que ganes Que de que pierdas O sea No hay que estar de negativos Yo creo Pues mira Yo no sé Este Yo prefiero Dejar en manos de De la Pues De la corte O de los que vayan a decir Pues que ellos sean los que Los que decidan, ¿no? Que Que por algo están ahí ¿No? Claro Bueno, el caso es de que De que ya te estamos avisando Qué día va a ser Para que te vayas preparando Y este Y pues mucha suerte Que que todo salga a favor Que no que no te pasen a fregar Porque digo A estas alturas todavía Pues no se van Y a ver qué va a pasar Con los demás involucrados Que se están haciendo De la vista gorda, ¿no? Pues mira Yo creo en la justicia Pero pues a ver qué A ver qué es lo que sucede, ¿no? La verdad Vamos a ver Y si hay que pagar dinerito Si has hecho tandas ¿Has juntado? No, hombre No, 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 no No Desde dos Tandas Ya, ya no sé Imagínate con la pandemia ¿A qué hora vas a recogerla? Oye, pero ¿sabes? Si te quería pedir dinero ¿Quiere dinero Flor? O sea, que pudiera ser Una de las opciones La verdad, no sé No sé No sé Esas cosas las ven Las ven los abogados Pero ahorita te digo Que no Ni siquiera me habían He hablado yo con ellos Ah, pues échales una llamadita Y diles Oigan, ¿cómo está el tema? Porque ya me están avisando O sea que Oye, pero bueno Pues mucha suerte en este tema Y cambiando de tema Juan José Oye, yo te quiero preguntar una cosa A ver Tú que eres tan amigo de Laura Bozzo ¿La oíste diciendo puto país a México? Mira, a mí me dijo ella Ella me lo dijo Mira, yo quiero creerle, ¿me entiendes? Yo sé que Se le han echado mucho encima a Laura A Laura ya lo único que te puedo decir Que yo sé que tiene Bastante gente que la critica Y le tira Y le hace y le torna, ¿no? Ajá Pero que la culpa de todo esto Fue Romagnoli Que Romagnoli Que ella nunca dijo de México eso Pero que lo editó Este... No te quiero decir muy bien De qué país dijo eso Porque no me... A mí... Pues yo no tengo por qué estar hablando Pero lo que ella me dijo Lo que yo te puedo decir Es decir, es que... Que Romagnoli editó la forma Para que se viera como que ella le estaba diciendo Este país a México, ¿no? Pero ella me dijo que... Y de verdad, yo sé desde que llegó Me dice, tú sabes perfectamente Cómo quiero a México Cómo quiero este... Digo, bueno, pues es el país que le ha abierto Pues claro Le ha dado trabajo Le... No, la verdad, o sea... Porque, bueno, ya sabes que en Estados Unidos No puede ir Y en su país, pues no, no es... No es muy querida que digamos, ¿no? Yo es lo que digo, ¿no? Ajá Entonces, cómo... Cómo le iba a tirar a México Eso es lo único que yo... Que a mí no me... No... Bueno, que yo quiero creerle a ella ¿Me entiendes? Lo que ella me dijo ella Y si comprobaras que está mintiendo Que realmente lo dijo de México Si en algún momento se comprobara ya Oyendo el audio completito, íntegro ¿Te dolería como amigo de ella? Pues mira, este... A mí... Yo sé que Laura... Laura habla muchas cosas así Pero no es una mujer mala, ¿me entiendes? No es una mujer mala Se le van las cabras Habla así, se le van las cabras Exactamente Eso es lo que... Lo que pasa Y a lo mejor... Pero no creo... Bueno, lo que ella me dice... Ella me lo jodó y me perjuró Que ella nunca diría nada de México, ¿me entiendes? Entonces yo quiero creerle que eso sea, ¿no? Este... Tampoco voy a meter la mano por nadie al pueblo Claro ¿Me entiendes? Yo no Yo ya mira... Yo ya... En este ambiente y en estas cosas es mejor ir a cada quien para los santos ¿Me entiendes? Así... Y ya está bastante grande como para que se defienda Y ella sepa pues actuar, ¿no? Lo que sí se me hace muy mal la onda de... 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 Que si es cuestión de Romagnoli... Lo que... Este... Pues qué triste, ¿no? Porque... Pues es... Que alguien... Que una... Que te traicione un amigo a quien tú quieres... Eso es muy... Eso es muy triste... Todas las traiciones... Si te duele de alguna gente que no es tanto amiga... Pues imagínate de alguien que tú quieres... Porque... Eran íntimos... A mí me acusa que eran íntimos... Pero... Pero entonces ahí... Alguien le hizo algo a... A cualquiera de los dos, ¿no? O sea, cualquiera de los dos debieron haberse ofendido... Para terminar una amistad tan grande... No... Lo que pasa... Es que según esto... Lo que... Este... Me contó... Fue que... Este... Ella... Ella quería... Como te diría... Eh... Romagnoli quería que ella... Interviniera para que él entrara a Televisa... Uh-huh... ¿No? Y que Televisa no lo quisieron... Pero en Televisa... Uh-huh... Entonces ella... Por más que... Que fue a implorarles a... A los altos mandos... Los altos mandos dijeron... No... Entonces él no le creyó... Que como que... Laura no... No le ayudó... No le ayudó... Y entonces... Pues ese fue... Su coraje... Eso... Es... Lo que... Lo que a mí me dijo Laura... Entonces... Pues eso... Yo... ¿Qué quieres que te diga? A mí Laura me cuenta eso... Y yo... Pues yo con Romagnoli nunca hablo... Ni nada... No sé... Creo que vive en París... O no sé en dónde está... Este... Y... 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 Y lo único que te digo es que sí me da tristeza... Cuando... Cuando hay una misa tan... Tan padre... A mí también me han fallado por varios... Y a mí y a todos, ¿no? Claro... Te fallan los amigos... Se siente... Se siente terrible... Pero... Pero bueno... Pues... Pues eso es lo que... Hasta ahí... Eso es lo que... Lo que te sé decir... Oye... Y tú conociste a Cristian Suárez... O sea... Es decir... Conviviste también con él... O él... O tú ya no te tocó... Yo conviví muchísimo con Cristian... Muchísimo... Y si era un vividorcillo... Como dice Laura... O no... Y yo estaba en la casa de... 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 De Laura... Y estuve... Estuve... Una vez... Que se enojaron... Y... 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 Y estaba... Y... 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 Cristian, y se peleó con Laura, y estaba la familia de Cristian también, y a medianoche va para afuera de la casa a buscar hotel, y era el cumpleaños de los dos, ¿me entiendes? Entonces, va para afuera. O sea, sacaron a la familia de Cristian con Cristian, vámonos a buscar hotel. Vámonos así, ¿tú crees? Agarraron sus garras y vámonos para la calle. Y tú bien incómodo, ahí junto con Maribel Guardia, nomás se abrazaban, ¿y qué hacían? No, pues a mí, mira, yo por mi ejercicio de las garras, o me quedé, digo, estuvimos muy a gusto, pero yo, fíjate, yo te voy a decir algo, cuando estaban bien, yo conviví muchísimo, de hecho, me tocó los cambios de las casas, cuando se cambió de una casa a la otra, y es que Laura, desde que llegó de México, yo soy amigo de Laura, y me he juntado siempre con ella, y todo, ¿no? Y yo me llevaba súper bien con Cristian, súper, súper bien. Luego se enojó, porque pues ya cuando la separación y todo esto, pues yo me quedé del lado de Laura, ¿no? Pero, no que se enojó, pero pues ya no me, ya no me volvió a pelar, ni nada, este, ya ves que se fue a Miami y todo, pero, pero yo me llevé muy bien con Cristian, ¿eh? Pero, pero dice, dice, bueno, dice él que Laura se pone como muy intensa, bueno, más intensa de lo que es, ya cuando anda borrachita y hasta pachequita. ¿Tú sí la ves para esta, intensa? Yo pacheca nunca la vi. ¿Nunca le viste un cigarrito raro? Nunca la vi. Fíjate que a mí, y te lo voy a decir de verdad, yo tengo varios amigos que fuman marihuana, pero delante de mí no la fuman, no la fuman, porque bueno, ni cigarro, cigarro quiero que fumen, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí, en mi casa yo no quiero que nadie fume, ni, 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 ni cigarro, menos marihuana, pero, pero, yo nunca la vi, nunca la vi fumar marihuana. Y tampoco que te dijera, ay, deja prepararme aquí un tecito rápido, ¿no? Nada. No, 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 pero aparte te voy a decir una cosa, a Laura se le sube muy pronto, con, Laura con dos, tres copas ya está, ya está como si grita demasiado, con dos, tres copas, pues grita como, como, bueno, ya sabrás. Pero, pero, no es de que tome mucho, más bien, más bien no sabe tomar, eso es lo que le pasa. Oye, y entre tanto, gritadero, ¿a poco nunca han salido de pleito? Tú no aguantas tanto que están grita y grita y haciendo desfiguros y así, tú no lo aguantas, yo te conozco. Mira, una vez también estábamos en el pie de colón ahí, y estaba, ay, ay. Bien, dilo, 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 ya no te arrepientes. No, bueno, total que estábamos ahí, y ella creyó que Cristian se estaba volando con otra amiguita que tenía yo ahí a un lado, y este, que ya no es mi amiguita, y este, y, 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 y se enojó, y se salió, y se fue, ¿entiendes? Laura va a querer, y se salió, y de ahí nos dejó, así. Y el otro se quedó con la amiguita. No, pero bueno, pero no se quedó con la amiguita, y ahí va tú luego, luego. No, no se quedó con la amiguita, la amiguita se quedó conmigo, y ya Cristian después se fue. Ah, ok. Y me mandó, le habló al chofer que, después de que fue a dejar a Laura, que viniera por él, y se fue. Pero dicen también que te van a mandar a ti a declarar como, como testigo de Laura, ¿sí? ¿Sí irías, Juan José? ¿Ahí vas de madre ardiendo? ¿A mí por qué? Pues porque esto que tanto sabes, por andar ahí de madre ardiendo en estos temas, en estas fiestas, pues a ver. Ay, mira, no más, a todos estos que hay, que le hablen a todo mundo, ¿yo por qué? ¿Eh? Yo no tengo que, yo no tengo que amiguita, que guarde nadie. Tú estuviste cuando le, cuando le pidió matrimonio. Estén aprietos aquí, ¿eh? No, es que es verdad, ya dijeron eso, que tú y quién más, y ahora, ahora no me acuerdo qué, qué otra persona. Ah, Lucía Méndez, que Lucía Méndez también, que estuvo muy metida ahí en ese rollo, y que lo... Yo a Lucía Méndez nunca la vi en la casa de Laura, ¿eh? Sabrá Dios, porque la mencionaron. La mencionó, de hecho, Cristian Suárez. Oye, oye, Juan José, ¿y tú estuviste el día que le pidió matrimonio Cristian a Laura? Que le aventó ella el anillo, y no sé qué tanto pasó. Pues fue ese día. Ah, fue ese día. Ese día, ¿qué te estoy diciendo? A ver, seamos honestos, olvídate. Y había puesto hasta, hasta luces, ya sabes, de, de estos juegos pirotécnicos. ¡Órale, qué bonito! ¡Ah, pues las otras, las otras, las a ti! Oye, pero a ver, olvídate que es tu amiga, olvídate que el otro era tu amigo, lo que sea. Sinceramente tú, siendo objetivo, ¿quién crees que tuvo la culpa esa noche? ¿Quién la regó? ¿Quién de los dos? Ah, ¿verdad? No, 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 no te voy a contar, no, 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 no te voy a contar, no te voy a contar. Bueno, ¿y dónde quedó el anillo? No se lo haya tragado alguien como el otro, ¿te acuerdas? El otro que se tragaron con tal de no regresarlo. ¿Quién? ¿No te acuerdas de, de aquel anillo de, de, del hijo de, de Pelá? Sí, que luego lo fueron a zurrar y órale. ¡Al empeño! ¡Ay, no! Al bien, ya está con cepillo de dientes. Oye, pues ya no te voy a complicar con esas preguntas, total. Oye, bueno. No, ya no me estás en a mí embaucando porque luego, mira, no. Oye, de veras, yo quiero mucho a Laura. No, sí, está bien. Yo también, yo, no, los dos, los dos me caían muy bien. Y por eso me daba coraje cuando se peleaban cada rato, pero, pero pues ya estaba yo acostumbrado, ya sabía de, de, de sus retos, de esos ya. Así eran ellos, eran muy intensos los dos. Y siguen, intensísimos, pero bueno. Sí. Oye, Juan José, pero cambiando de tema y ahíéndonos a cosas más interesantes, que ya eres, ya eres youtuber. A ver, cuéntame eso. Ah, mira, lo que pasa es que, que el otro día con un amigo, este, con Gregorio, tú conoces a Gregorio, ¿no? Ajá, claro. Y Gregorio sabe más de estas cosas y me decía, ¿por qué no tienes un, 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 este, un canal de YouTube? Ay, no, le dije, mira, si con el Instagram y esto ya, a veces no hay yo ni que poner, no, la verdad que no. Y entonces, sí, hombre, mira, dije, no, ni sé, ni sé, man, dijo, mira, yo te, yo lo abro. Y él lo abrió y todo eso, pero, pero, pues no le, ¿cómo te dijera? Pues necesito alguien que sepa que me eche la mano, ¿me entiendes? O sea, Pedro Sola me dijo que, que me eche, me dio el teléfono del que le hace todo, porque Pedro ya está muy listo. Claro. Tiene una persona, pero Pedro tiene mucho tiempo ya con eso, ¿no? Sí, pero le va bastante bien en su canal de YouTube. Le va muy bien. Ajá. Mira, Pedro es muy chistoso, es muy simpático, la gente lo quiere mucho, ¿no? Entonces, este, ahí te quedaste muy bueno. Pues sí, pues tú también, ahora ya me quieres presionar a mí. De ver, a ver, ¿de verdad te parece todavía chistoso, Pedro Sola, en buena onda? Ay, sí, sí, sí. Ay, no. Ya está muy chistoso. No, pues tendría que jotear más para que me haga reír, porque hasta ahorita nomás nada, no me sacan nada. Ay, precisamente hoy, hoy en mi canal de YouTube, hablo de mis experiencias de la radio, y ahí pongo una foto tuya. Dije, miren, aquí está Jorjito. Ay, no. ¿Con operación o sin operación? No, de cuando estabas feo. ¿Te acuerdas que fuimos a operarnos casi al mismo tiempo? No, yo nunca, yo no fui, yo no era. Sí, Juan José Origel, sí huiste al quirófano, varias veces. No, yo no era, era ya a ti, ¿verdad? Ay, no, qué horror. Pues lo voy a ver al ratito, ¿cómo se llama tu canal? Para que la gente sepa. Juan José Origel. Ah, Juan José Origel, así entren y busquen a Juan José Origel. ¿Y si tienes seguidores o estás desde allí nomás abandonadito? Ay, no sé, bueno, acabo de empezar, tengo una semana, pero tengo mil trescientos, algo así. Ah, ahorita lo aumentamos, no te apures, ya monetiza, a que ya salgas de deudas. Por favor, y ahí te ayudo, ya sabes que de todas maneras tú pides mucho a la gente ahí en tu canal. Ay, bueno, pero también estás al tanto, igualado. Están contando una cosa así y de repente, ay, gracias a Puladito, gracias a su trabajo aquí, pues sí, pero mientras doy las gracias se va sumando. Está divertido, gracias a ti aprendiste muchas cosas. Muy bien, sí, aquellas también las aprendí gracias a ti. Ay, ¿te acuerdas cuando tenías de tener que tener que tener todos los jueves porno? Ay, sí, eran un exitazo, ¿verdad? Qué bárbaro, hasta a las cinturras les encantaban todas las peladeses que contaban. No, pero aquí no lo puedo decir, me cierran el canal, no sé qué hacer, dónde hacerlo. Sí, claro, no puedo decir. No, 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 no. No empieces a contar, no empieces a contar de tus porquerías, ¿eh? Cuidadito. No, hombre, ya, ya, fíjate que ya desde plano, ya, ya ni, porque nada, nada, ya estoy como un santo ya. ¿Ya ni te toqueteas, Juan José? No, no, ya, mira, bendito sea Dios, ya, ya, ya hice todo lo que te cae. Ya no funciona. No, sí funciona, pero no quiero. Ah, bueno. Oye, ya viene tu cumpleaños, ¿para dónde te vas ahora? Pues es que ya tenía mi viaje, pero pues creo que no se va a poder. No, otra vez a cambiar viajes, qué horror. Pues es que, fíjate, no me animo todavía a subirme en avión. No sé, a mí me dijo un doctor, así que era una, por más que haya toda la parastronalia para la sanidad y todo esto, que no, que en el avión es donde más, este... Riesgo. Sí, ¿tú crees? Entonces, yo tengo el vuelo para el 10 de septiembre, pero así como están las cosas, yo creo que me voy a quedar aquí. ¿A dónde te ibas? A Madrid. A Madrid, que te encanta España. Sí, 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 allá me iba y, 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 este... Pero no, no, yo creo que no, yo creo que voy a tener que cancelar otra vez. Ni modo, mira, que, 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 que se arreglen todo primero, ¿no? Para que ya estemos en confianza todos, ¿no? Claro, ya ir con seguridad, más vale, Juan José, cuígate mucho. Con la tranquilidad y todo eso, porque nunca me imaginé, nunca, que voy a pasar esta necronía, una cosa así como esta. La verdad, qué tristeza, qué tristeza, pero, y con toda la gente que se quiere, se les ha muerto. Yo tengo un sobrino, el esposo de una sobrina en León, que está en terapia intensiva, ¿tú crees? Ay, qué horror. No, es que, es que, mira, a fin de cuentas, muchos lo vemos como lejano, y ya cuando te das cuenta, ya tienes a todo mundo cerca, que el amigo, que el amigo del amigo, el familiar, o quien sea, y, 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 poco a poco nos vamos acercando, así que mejor hay que cuidarnos, porque... Sí, porque antes, no, antes, pues, nomás decía sí, pero no te tocaba, ahora ya te toca gente conocida, o gente que te están contando, que te están hablando, entonces, pues, mira, de todas maneras, uno se cuida, ya sí, dicen que nos vamos a contagiar todos, pues, quién sabe, pero que sí, que no nos dé tan fuerte, ya, ya con eso. Sí, ya es ganancia. Pues, cuídate mucho, Juan José, muchas gracias por tomar la llamada. Ándale un abrazote. Y suerte, el miércoles 12. Órale. Ahí vamos a estar. Gracias, cuídate, bye. Gracias, un abrazo. Bye. Ay, pues, ahí está Juan José Origel, hermanitas, que ya... Miren, ni sabía, ay, mejor me había de contratar de su abogado, ay, Dios, para pasarle toda la information, ¿eh? ¿Qué tal, hermanitas, y qué tal lo que nos contó de Laura Bozzo, eh? Ya salió el peine. Espérenme, espérenme.